Pisis, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura entregándole energía a las cartas con el cuenco. Vamos a escuchar tu primera canalización y recordarte que este vídeo está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz Oficial. No tengo Instagram, no tengo Facebook, no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Vamos Pisis con tu primera canalización. Gracias por ver el video. Pisis, veo que lo que vi y lo que sentí en realidad a través de la energía del cuenco, que vas a estar tomando una decisión de aislarte o sentir muy en privado una energía que viene de parte de Dios porque Él te va a hacer comprender y entender algo muy personal. Esto ni siquiera me lo pueden decir a mí para yo decírtelo. Es algo tan privado, es algo tan personal que se va a presentar como una energía que llega directo a tu corazón. Puede llegar en todo tu ser interior, por supuesto que sí, pero donde se va a enfocar más fuerte va a ser en tu corazón y es ahí donde tú vas a entender, comprender en silencio. Necesitas estar en silencio. Nada del exterior va a intervenir en ese momento porque es entre tú y Él, es entre tú y Jesús o Dios. Siento que es Dios. Jesús siempre guía. Cuando Dios está entregando la información, muchas veces Jesús habla también para guiar cuando uno no está entendiendo algo. Esto es tan privado que al momento de comprender todo, todo lo que te está diciendo esa energía suprema, vas a expulsar una energía negativa y vas a lograr entender algo que te sucedió en esta vida que fue trágico, sea lo que sea, lo que haya sido para ti trágico. Pudo haber sido un accidente, como pudo haber sido una enfermedad, como pudo haber sido un problema matrimonial con tus hijos, familia, amigos, etc. Trabajo, dinero, lo que haya sido. Y ahí es donde tú vas a entender y comprender por qué sucedieron así las cosas y es ahí donde tú vas a expulsar una energía negativa. Cuando Dios viene a hablar, cuando Dios trae su energía, su presencia, su amor infinito, su luz, siempre es algo que va a salir de ti negativo. Siempre Él va a retirar o va a transmutar lo negativo a positivo. Él siempre trae entendimiento, sabiduría por sobre todas las cosas. Así que Pisis es algo que tú solamente lo vas a poder vivir, experimentar. Yo te vi así como tomando tus manos hacia el pecho, bajando el mentón hacia el pecho, como en posición fetal, pero sentada o sentado, con los ojos cerrados y sintiendo solamente para ti. Me decían, quizás se ve como un poco egoísta, pero no es así, sino que eso es para ti. Es algo tan personal, es algo tan unipersonal, se podría decir, es entre tú y Dios. Entonces, quizás el día de mañana tú no vas a poder contar con alguien, pero en el momento no vas a salir corriendo a contarle, Estoy sintiendo la presencia de Dios, Dios me está diciendo esto. No, es vivirlo primero tú, disfrutarlo al máximo, es solamente para ti. Vamos ahora con el tarot, el poder de los arcángeles. Vamos a sacar dos cartas. Bueno, en realidad me dicen tres. Me dicen tres. Vamos a ver. A ver, la primera carta dice Caballo de Gabriel. Segura, entusiasta, valiente, carismática. Es el momento de actuar. Gran pasión por una causa. Saber instintivamente qué hacer. Vamos con la siguiente carta. El mundo, arcángel Miguel, un final muy feliz, completar el círculo, desarrollo y comprensión espirituales. Decía, un final muy feliz, completar el círculo, desarrollo y comprensión espirituales. Es lo que estábamos hablando recién. El poder comprender la presencia de Dios, la energía, su amor, su omnipresencia, es realmente de alto impacto. Cuando tú logras entender aquello, cuando tú logras entender por qué Dios te visitó, por qué Dios habló a tu corazón, por qué Dios dejó que tú sintieras su energía, su presencia, por qué Dios dio ese mensaje, eso es de alto impacto. Y yo siento que ahí es cuando muchos de nosotros entendemos el por qué las cosas negativas o de sufrimiento y logramos entender para luego perdonar, cuando sea requerido, por supuesto. Tu tercera carta, se dio vuelta una. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí me llega como algo, eso negativo que vas a liberar. No sé si va a ser para todos los pisianos, pero siento que Dios te va a revelar quién o cuáles fueron las personas que más batallaron contigo sin tú saberlo. ¿Cuáles fueron las personas que más veneno lanzaron hacia ti sin tú saberlo? Cuando Dios revela quién fue la persona que daño te hizo a tus espaldas, Él no lo revela para que tú te vayas a vengar de Él, sino no lo haría. Dios no va a generar eso. Pero sí, si te lo llegara a revelar es porque tú estás preparado para perdonar y no vas a hacer nada para ir en contra de esa persona. Así es que prepárate para tener esa información o lo que Dios te quiera decir en esa energía. Vamos con el oráculo de Lenormand. Y vamos a ver la combinación para Pisces. Me dicen que dejes algo atrás por ahora, probablemente sea emocional o mental, para que te enfoques en lo que Dios te va a decir. Porque de ese mensaje o esa resolución que Dios te va a dar, vas a poder solucionar aquello que dejaste en pausa que tiene relación con el pasado. Necesitas esa información primero para poder sanar o liberarte de algo del pasado. Que te atrapa en un estado más mental, diría yo, o emocional. Tu primera carta, el barco, que habla de viajes, de movimiento, regreso me dicen, regreso. ¿Regresas a algún lugar o alguien regresa a tu vida? Yo siento más que regresas a un lugar, como que vuelves a un lugar de encanto, soñado, algo muy lindo para ti. Bien, la combinación, el trébol. ¡Wow! ¡Un golpe de suerte! El 3 y el 2. El 3, el barco, el 2, el trébol. Hay un golpe de suerte dentro de este viaje o de este movimiento. Hay un regreso. Vuelvo a reiterar, puede ser el regreso de una persona o puede ser que tú regreses a un lugar o tú regreses a la vida de alguien. Alguien te va a necesitar como urgencia o emergencia. O sea, esa persona había terminado un contacto contigo, luego volvió, luego se fue, luego volvió y ahora vuelve. Vuelve porque te necesita urgentemente. Y justo tú vas a estar en medio de un golpe de suerte o recibiendo esta energía de un golpe de suerte. El trébol también habla mucho de los juegos de azar, de los premios, sin mayor merecimiento. O sea, no es algo que tú te hayas esforzado para ganar ese dinero. Es algo que viene como regalo divino. El barco, como te decía, es un movimiento. Habla también de ciertas emociones que vas a estar acomodando en una nueva etapa. Ciertas cosas que se van a ir moviendo para encajar muy bien o en exactitud en la parte emocional. Te vas a centrar y te vas a fortalecer también emocionalmente. Hay ciertas decisiones que van a traer mucho movimiento, mucha acción, pero es algo que trae alegría a la vez. Esto va a ser de alto impacto. Hay algo maravilloso que va a suceder en ese viaje o en ese regreso. Es un lugar donde tú te vas a recargar de energía o es una persona que trae a tu vida un sinfín de bendiciones. Es un ser, yo podría decir, un ser de luz que llegaría a tu vida a darte la fuerza, la energía, la alegría, risas acarcajadas. Y va a ser un abrazo lleno de espontaneidad. Si es que es una persona quien regresa a ti o tú eres quien regresa a la vida de alguien. Y si es un lugar físico, ese lugar es el que a ti te llena de energía y es un lugar que tú abrazas y él también te abraza. Va a ser un lugar maravilloso de encuentro. El tarot de los ángeles de la guarda también tienen un mensaje para ti. Vamos con dos cartas para Pisces. Tenemos organización, tu primera carta. Y la segunda dice, un nuevo comienzo. Bien, dice así. Tiene proyectos y todo debería salir bien. Sí actúa metódicamente y con disciplina. La llave del éxito, la alianza entre la creatividad y la lógica. No duden en pedir ayuda a una persona sensata o a un consejero. ¡Wow! Mira, sale una persona escribiendo acá. Pero estas son como pautas de música. Esta persona compone. Esta persona es una artista. Hay ángeles ahí tocando una trompeta y el otro como que le está dictando las notas musicales. Bien, vamos con la otra carta. Dice, un nuevo comienzo. Acaba de emprender un viaje maravilloso. ¡Wow! Viaje. No tenga miedo. No tenga miedo. Sus ángeles de la guarda están ahí para ayudarle a franquear cada etapa. Líbrese de todo lo que le estorbe y ofrezca al mundo los regalos excepcionales que le tiene reservado. Crea en el futuro y verá cómo se le presentan las oportunidades. Vamos ahora con el tarot. Reflejos del alma. Bien, cayó tres de agua. También está... Se dieron vuelta dos cartas más. El cinco de fuego y reina de agua. Ok. Por ir en busca de una pasión, por moverte a través de la pasión, algo que te mueve, que te energiza, probablemente tuviste algunos artibajos o algo que se vino en contra en su totalidad. Tú eres una persona que está siendo guiada y protegida por un ser importante de luz. Es un ser superior, como sale acá en el tres de agua. Es una persona que no es de este plano, te protege, te cuida. Puede ser papá, puede ser un abuelo, puede ser tu mamá, puede ser una hermana, un hermano que ya no está. Es alguien que te abraza con un amor incontrolable. Es un amor desbordante. Es alguien que te ama de manera... Wow, impresionante. Te ama mucho. Pero te vuelvo a reiterar, no es de este plano. Pero tú para él eres una persona o para ella eres una persona que en este plano tiene una misión muy importante porque tienes una estrella en la mano. De hecho, él te viene a entregar esa estrella. Es tu farol de luz. Esa persona es tu guía, es tu puente, es quien te dicta el norte, el sur, el este, el oeste. Es la persona que te aterriza, es la persona que te calma, es una persona que te trae a tierra o te lleva a volar en las alturas. Es un ser maravilloso que en el fondo te lleva a concentrarte en ti. Yo siento que te va a tocar una tarea bastante bonita por un lado, muy importante, pero con mucho compromiso ahí por medio de tu parte. Y es el comprometerte contigo. El mantenerte siempre alineada emocionalmente o alineado. El no decaer tan fácilmente o el no dejarte caer fácilmente. Si tú estás fortalecida emocionalmente, como eres un signo con el elemento agua que representa las emociones, desde ahí es la base. Pisi, para que nada ni nadie lo derrumbe, tiene que estar bien fortalecido en la parte emocional. Pero tú tienes mucha protección. Y digo esto porque no tan solo tú hablas con el cielo o con Dios por medio de alguien, por otro ser de luz, sino que también por ti misma o por ti mismo. También puedes hacer una conexión directa por acá, por esta carta digo, por la carta de la reina de agua que está sola meditando y haciendo conexión con el firmamento. Pero ¿qué ocurre? El cinco de fuego habla de algo que probablemente... Mira, a pesar de que está en el centro, que es algo que yo tendría que decir. Estás viviendo una etapa donde todo viene en contra, donde la tormenta va en contra y tú vas luchando contra eso. Pero ¿sabes lo que siento fuertemente? Que esto es algo del pasado. No es de ahora. Yo siento que en un pasado te tocó luchar contra viento, marea, lluvia, trueno, camino pedregoso, camino de deslizamiento, camino resbaloso. Estabas con lodo en los pies y tú seguías caminando y las fuerzas no se agotaron. Tú esto, esto tú lo hiciste en un pasado. No lo siento que estás viviendo esto ahora, porque esto fue muy cruel. Y aquí quiero decirte algo. Cuando miré la carta del tres de agua hace un rato atrás, cuando recién lo había girado, me dieron una energía que no encajaba con el tres de agua. Entonces ahora, mirando el cinco de fuego, y lo que me están diciendo ahora me cuadra. Lo que te quiere decir este ser, que es un familiar que partió, que te está cuidando desde el otro lado, te viene a decir que cuando más duro te pasó un proceso donde más duro lo estabas pasando, donde todo iba en tu contra, donde las cosas no estaban bien, donde luchaste contra viento y marea, él estuvo ahí o ella estuvo ahí, pero tú no lo viste, no lo sentiste. Pensaste en un momento de que no te escuchaba cuando tú le decías, ayúdame, ilumíname o dame fuerza simplemente. Y por eso pudiste enfrentar esa situación, porque tú saliste airoso de alguna forma. O sea, estás ahora de pie, saliste de la tormenta, pero yo siento que esto no es de ahora. De verdad que no lo siento así. Entonces por eso no me cuadraba mucho el por qué yo sentí que el tres de agua me decía, alguien atacó, alguien hizo daño. No entendía por qué. Bueno, esa tormenta fue la que una persona generó en tu vida. Una persona, haz de cuenta, que envió una nube llena de lluvia, una nube gris, tirada negra, con mucha depresión, nostalgia. Lo que me llega ahora es que esa persona quería verte deprimida, nostálgica, y no quiero nombrar la palabra, pero no sé cómo decirla, porque no quiero que me censuren en el video, pero esa persona tuvo un deseo muy malo, muy muy malo. Mira, para que se entienda, esta persona de manera malvada quería que tú estuvieras con tu ser querido al otro lado. Espero que se haya entendido. No pasó, no lo logró porque estás escuchando este video. Pero quiero decirte que quien intervino de una manera sobrenatural, con el permiso del cielo, fue tu ser querido. Él fue el que te ayudó. Porque de que estuviste muy cerca de hacerlo, sí. O estuviste muy cerca de un accidente, sí. Estuviste muy cerca de... sí, es verdad. Porque fue tan fuerte lo que te envió, fue tan fuerte que... Por darte un ejemplo. Si esto tú lo hubieses tenido que vivir con cuesta arriba, sí. Eso ya era por destino. Quizás te tocaba vivir una situación cuesta arriba, pero con lluvia, con trueno, con un camino que estaba totalmente resbaladizo, pies descalzos, y solamente con la fe en tu corazón de que ibas a poder lograrlo, eso no estaba escrito en el destino. Entonces siento que esa persona fue la que envió esa tormenta, fue la que envió todas estas cosas negativas, como bombardearte en cosas negativas, para que tú salieras del camino. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero lo único que logró fue que tú tuvieras más conexión con el cielo. Porque fue lo que más hiciste. Preguntarle más a Dios, hablar más con él o hablar con tu familiar. Pero de alguna forma te comunicaste con el cielo. Eso es lo que te representa ahora la reina de agua. Tú te comunicaste más con el cielo que con la persona que estaba atacándote a ti. Independiente, Pisces, de que en algún momento tú te hayas sentido débil, en algún momento tú pensaste que no ibas a poder salir de eso, hubo una fuerza sobrenatural que cayó en ti, alguien te ayudó de manera sobrenatural porque tú de esto ya saliste. Insisto, no siento que el cinco de fuego sea del presente y lograste una comunicación con el cielo, el firmamento, con respuestas claras. Y de hecho, siguen las respuestas. Van a seguir. Van a seguir ocurriendo. Vamos con... De hecho, me dicen que te diga que las respuestas siguen. Eso sigue en curso. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra. Recordarte que nuestro primer libro está disponible en Amazon.com. Vamos a escuchar el número que han dado para ti. 55. 55 para Pisces. Vela encendida. Necesitas ver. Necesitas una manifestación en tu vida y en tu día a día. Prende una vela blanca y contempla su llama unos minutos. Dios hará una manifestación para que veas con claridad que Él está ahí acompañándote. ¡Guau! Este ser que te abraza puede ser Dios también. Va a depender cómo tú tomes esta lectura, Pisces. O es un familiar que ya partió o es Dios directamente quien estuvo contigo. El Profeta de Israel, nuestro segundo libro, también está disponible en Amazon.com. Vamos con una profecía para ti. Fuertemente me dan el número 2. Y Jesús te dice así. Una profecía para Pisces. Será sano de toda enfermedad y de todo mal que acecha al hombre en su mente. Y de todo mal que provenga de la oscuridad. Jesús te entrega esta profecía y espero que te haya gustado tu lectura, Pisces. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. ¡Chau, chau!